Hoy conocimos la historia, partimos conversando este programa con Giovanni Cárdenas, quien estaba siendo dado de alta, después de haber estado un mes y tres días hospitalizado, 18 días entubado. Después conversamos con Rocío, una mujer que ya lleva varias semanas fuera del hospital y lo cierto es que todavía tiene secuelas producto de haber estado en coma, en coma inducido producto del COVID-19. Y ahora tenemos el testimonio de Patricio Molina, de 36 años, está hospitalizado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica y con ganas de conversar con nosotros, Patricio, un abrazo a la distancia, un beso afectuoso, nuestras mejores energías y vibras para el momento que estás viviendo. Cuéntanos, por favor, de tu realidad, de tu situación. Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos recuperándonos, aquí en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. La verdad que ha sido súper difícil el tema, el proceso de rehabilitación, el proceso de recuperación ha sido bastante complejo. A mí, en realidad, para mí sobre todo se me ha complicado más porque tengo cárcel metastásico. Así que ha sido el doble del esfuerzo que he tenido que hacer para poder mejorarme. Y la verdad que ha sido muy difícil, muy difícil el proceso. Patricio, usted ingresó el 17 de mayo al hospital y lleva casi un mes ya. Cuando usted dice ha sido difícil este proceso, ha sido difícil esta etapa, y tiene la fuerza, y tiene la fuerza para conversar con un programa de televisión que uno podría decir, no, me quedo estos minutos tranquilito, no me canso, no me desgasto. ¿Cuál es el mensaje que usted quiere entregar, Patricio? La verdad es que quiero contarle a las personas, a los jóvenes, sobre todo que no toman conciencia sobre el tema del virus. Yo, en realidad, igual me hago un poco parte de aquello. La verdad es que igual no lo tomaba como muy en serio, pero al momento de vivir la realidad y estar acá, se da cuenta que es totalmente distinto el tema. No a todas las personas el virus lo ataca de la misma forma. Y si ataca de la forma en la que me atacó a mí, es muy terrible. Es muy terrible. Patricio, ¿y usted sabe cómo se contagió? ¿Fue en algún lugar en especial? ¿No tuvo los cuidados necesarios? ¿Qué pasó? En realidad, por lo que recuerdo, como soy enfermo de cáncer, que en el proceso de la quimioterapia, muchas veces a veces queda un poco mal. Claro, queda más débil. Me bajaron la defensa y empecé con síntomas de, como sea, de diarrea, cosas así. Y me dio un cuadro de anemia. Y durante ese cuadro de anemia, tuve que ir al hospital a hacer una transfusión. Y ahí en ese hospital, donde vivo en la comuna, me contagié. Y ahí tuve que, ahí como en tres días más, me aparecieron los síntomas, los primeros síntomas de ahogo, de pérdida del gusto. Patricio, ¿su familia cómo está? ¿Ha tenido la posibilidad de conversar con ellos, de hacer videollamadas, de compartir instancias tan chiquititas, pero tan significativas finalmente? Sí, la verdad es que la familia es un factor importante para la recuperación de una persona que está en rehabilitación o en recuperación. Psicológicamente te ayuda bastante. A mí, por ejemplo, el día de ayer, me vinieron a, o sea, me entregaron un teléfono y con ese teléfono pude hablar mejor con mi familia. Y el día de hoy me vino a visitar mi madre, así que oferí un golpe vitamínico de fuerza genial. Me imagino que sí. Y aparte, ¿su mamá con quién habló? Aparte de ver con mi mamá, he hablado con mi hija, que tiene nueve añitos. Un saludo para ella. Ay, ¿cómo se llama? Se llama Rocío Belén. Rocío Belén, qué lindo nombre. Y tiene nueve años. Tiene nueve años, mi chiquitito. ¿Y hay alguien más importante en su familia que para usted sea significativo? Para que le mandemos algo al tiro, digo yo, aprovechemos la pantalla. Sí, por supuesto, mi hermana Raquel se ha portado un siete, mi hermana Susa, mi hermano Mario Molina, Juan Carlos Reigerme, hermanos. No, la verdad es que hay mucha gente detrás de mí, orando y que me recupere, dándome fuerza espiritual. Y es lo que más necesito en estos momentos. Absolutamente. No solo el equipo de salud, sino que en estos minutos que son tan valiosos en la vida de una persona, me imagino que esas buenas energías, vengan de donde vengan, siempre van a ser bienvenidas. Y son tan importantes, digo, para su recuperación. Patricio, entramos en cuarentena total este próximo sábado 12 de junio, toda la región metropolitana, los niveles de contagio están altísimos, 198 personas fallecieron, de acuerdo al último reporte. ¿Cuál sería el mensaje que usted, en la condición que hoy está, podría entregarnos a modo de, no sé si de reflexión, sino de generar conciencia también por lo que usted está viviendo? No, que esto es terrible y que los jóvenes no se tomen en serio las cosas, que se vacunen, que tomen las medidas y las precauciones que corresponden, que si no tienen que salir, que no salgan de sus casas mejor, que se recuerden, que traten de estar lo menos posible en las calles haciendo filas. ¿Para qué decir las fiestas, por cierto? Está con nosotros, no, las fiestas no, mejor que no. Está con nosotros Daniel Sánchez, Patricio, nuestro psicólogo. Daniel. Quiero hablarle a Patricio. Patricio, quiero agradecer tu testimonio, tus palabras. Me remueves el corazón y el alma con lo que estás contando. Y quisiera que tú sintieras que no solo está tu familia y las personas que te valoran detrás tuyo, sino que no encuentro la manera de traspasarte a través de la pantalla el que yo quisiera entregarte todo mi amor y toda mi alegría. Quisiera entregarte toda mi esperanza y toda la fe que pueda tener. Hablo yo a nombre de mi señora, con mi familia. Quisiéramos enviarte toda la energía del mundo para que sientas de verdad que hay un conjunto de personas que están amándote. Amar a un ser humano no es nada más simple que abrazar su causa hasta el último momento. Hay un equipo que está acá, estamos todos nosotros. La ángela a la que tú ves, pero hay un montón de personas que estamos acá y estamos todos enviándote el amor necesario, el cariño necesario, la fuerza necesaria para que sientas que la batalla viene por delante. Para que sientas, cuando te sientas cansado, Patricio, acuérdate de esta cara y de esta camisa, acuérdate de mí. Y cuando estés solo en la noche, di, ¿sabéis qué? Hay un psicólogo que está en algún lugar de este país que está pensando en mí. Yo voy a orar por ti en las noches, voy a pedirle a mis ángeles que te acompañen, voy a pedirle al espíritu que te llene de energía, que te llene de vida. Acuérdate de esta cara, Patricio. Yo te voy a enviar mi amor, te voy a enviar mi esperanza, te quiero enviar la vida que tengo, toda la vida que está dentro de mí, te la quiero transferir para que sientas que hay un ser humano más que te está abrazando, querido Patricio. Solo eso. Agradecido por sus palabras. La verdad es que también me conmueven bastante. Y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que me da un ánimo bastante bueno en las fuerzas, todas las fuerzas que me ha dado la gente, sus palabras. No saben lo terrible que ha sido esto de poder vivir este proceso. Acá también los mismos doctores se han sacado la miércala, los enfermeros, los mismos team, se han sacado la miércala tratando de sanar a las personas. Ha sido un esfuerzo tremendo que han hecho los jóvenes trabajando acá. Sí, es verdad. Patricio, nos sumamos a las palabras de Daniel, le enviamos como equipo, aquí somos todos, un abrazo afectuoso, las mejores vibras, que se recupere pronto, ya le está ganando la batalla al COVID y seguro se la va a ganar el cáncer también. Un besote enorme, un abrazo así bien apretado de oso, saludo a su mamá, a sus hermanos y a su preciosa hija de nueve años, a la Rocío Belén. Que esté muy bien y esperamos tomar contacto con usted en una próxima oportunidad cuando ya esté en su casa. Chao, Patricio. Gracias, que te vienes a vos. Chao. 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 Chao.